Buenas tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia interdisciplinaria, que más bien será un diálogo interdisciplinario increíble con un tema fascinante. Bien, es para mí un honor presentar a dos destacadas académicas, que nos compartirán sus conocimientos acerca de la historia cultural y lingüística, así como los efectos neurofisiológicos de algunas plantas y alimentos originarios de América. Nuestra lengua nos identifica, su gramática es la que nos permite mostrar nuestra visión del mundo, los significados de nuestras comunidades. Las circunstancias históricas, sociales e incluso geográficas permean y modelan cualquier lengua. Muchas palabras han sido renombradas o adaptadas léxicamente a través del español a numerosas lenguas del mundo. Concepción Compani y Marielena Beyer nos contarán la historia cultural y los efectos estimulantes del chile, el cacao, el chocolate, el tabaco y la hoja de coca, entre otras cosas. Todas estas palabras y estos productos han sido centrales y de gran valor para las distintas culturas del continente americano, desde fechas muy tempranas. Ahora les voy a presentar a nuestras ponentes, a mi lado derecho está Concepción Compani, quien estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación son la filología, la ectótica, la sintaxis histórica, la teoría del cambio lingüístico y la historia de la lengua española. Es autora de ocho libros y editora de veintinueve, además de haber escrito más de cien artículos y capítulos de libros en revistas y otros libros de arbitraje internacional. Su trabajo ha merecido reconocimientos diversos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es académica de número de la Academia Mexicana de la Lengua, integrante del Colegio Nacional, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional, premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, premio nacional de lingüística, Huyberto Jiménez Moreno, premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española y en 2016 fue nombrada investigadora emérita de la UNAM. Démosle por favor un aplauso. Y a mi izquierda, yo tengo a María Emilia Beller, quien es una enamorada total del chocolate. Además, es maestra en filosofía de la ciencia, con especialidad en comunicación científica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 20 años, se dedica a la comunicación de la ciencia en medios masivos como conferencias, exposiciones para museos de ciencia, radio y televisión. Como parte de su pasión chocolatera, creó una exposición interactiva llamada Ciencia con Sabor a Chocolate, que desde 2015 ha sido expuesta en varios museos de ciencia y ferias del cacao por todo el país. La maestra Beller es autora de ocho libros sobre ciencia para público en general. Desde 2015, es máster mentor para promover la vocación científica en niñas del país, mediante el programa internacional Mil Niñas, Mil Futuros, que coordinan la Fundación México-Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Nueva York, de la cual la maestra Beller es integrante. En 2017, hizo la exposición Mujeres Inventoras para la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. En 2018, fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mujeres más destacadas en las distintas áreas del conocimiento. Actualmente, María Emilia Beller es académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Un aplauso, por favor. Y ahora le cederé la palabra a Concepción Compani. Muchísimas gracias a Sairi Karp por la generosa presentación y muchísimas gracias a la FIL por darle al Colegio Nacional un espacio de nueva cuenta en estas jornadas que celebramos este año 75 aniversario y seguimos difundiendo la ciencia y la cultura. Sin más dilación, empecemos, dado que vamos a hablar de lengua, hierbas y estimulantes ancestrales, empecemos por la lengua. ¿Qué es una lengua? Algo muy, muy obvio es que es un sistema de base genético neuronal muy, muy complejo. Cualquier ser humano, al cabo del día, ha hecho millones y millones de sinazis neuronales, hablando normalmente. Es un sistema de comunicación que nos permite funcionar en la vida diaria. La lengua atraviesa la vida diaria de cualquier ser humano. Esas son obviedades. También es una obviedad que es el vehículo de los sentimientos y el pensamiento y sigue habiendo una polémica gigantesca sobre si hay pensamiento sin lenguaje. Y es un sistema adaptativo, social, complejísimo, de acuerdos no explícitos en una comunidad. Lo fundamental para mí no es que sea un sistema de comunicación, sino que nos tiene, se basa la esencia de la lengua, su oralidad, la libertad y la historicidad. Y por ello, por esos tres hechos, se dice que es, y lo es, el patrimonio intangible o inmaterial de los seres humanos. Siguiente, por favor. Veamos brevemente cada uno de estos tres pilares que hacen que la lengua sea un patrimonio intangible. La oralidad significa que tiene prioridad biológica, tiene prioridad histórica y tiene prioridad tipológica. Eso es la oralidad. Prioridad biológica porque cualquier ser humano nace, si no tiene ninguna patología cerebral o en el aparato fonador y auditivo, por supuesto, ni en el nervio óptico, nace con la capacidad de hablar, pero hay que pasar por una escuela para aprender un tipo de escritura. Entonces, la oralidad es prioritaria sobre la escritura. Tiene prioridad histórica porque sabemos que hace 200.000 años los seres que nos precedieron tenían lengua muy similar a como la tenemos ahora, al menos 200.000 años. Antes de esa fecha no hay registros de cómo debían ser aquellas lenguas de los homínidos superiores. Y tiene prioridad tipológica porque de las 6.104 lenguas inventariadas por el Instituto Max Planck, menos del 8% han desarrollado escritura. Desarrollar escritura significa que hayan generado un sistema simbólico de acuerdos en esa comunidad. Cualquier lengua puede ser escrita con el alfabeto fonético internacional, pero solo menos de 100 lenguas en el mundo han desarrollado escritura por el sistema de sedimentación de símbolos. Todas las lenguas, por eso tiene la oralidad prioridad biológica y es un pilar de las lenguas, todas las lenguas son autosuficientes para expresar su mundo y todas las lenguas son iguales en calidad social, en espesor cultural y no hay lenguas mejores ni peores. No importa que tengan escritura o no, no importa que la hablen 200 personas, no importa que la hablen 500 millones de personas como es el caso del español. Siguiente, es el soporte de la libertad porque el rasgo definitorio de los seres humanos es que somos seres de sintaxis libre, sea cual sea la lengua. Libertad significa que podemos decir algo, nunca oído y nunca antes dicho. Eso no, ningún ser vivo sobre el planeta tiene esa capacidad ni tiene la capacidad de hilar dos palabras. Nos permite la sintaxis libre, porque así se nos define, imaginar y crear mundos nuevos, crear vía metáforas nueva lengua, sea chistes, albures, poesía, creación literaria y en la vida cotidiana ser creativos. Por supuesto nos permite esta libertad ejercer pensamiento crítico y reflexionar sobre quiénes somos, como decía Sairi, nos da identidad y nos permite saber cuáles son nuestras circunstancias y dónde estamos parados en las coordenadas espacios culturales temporales en que vivimos. Y finalmente, el tercer pilar que hace de la lengua un patrimonio intangible para los seres humanos es la historicidad. Para mí lo más importante de hablar una lengua no es comunicarnos, porque eso es una obviedad, sino es el soporte único que nos hace ser seres históricos. Históricos porque es transmitir experiencias de padres a hijos, esa transmisión se hace esencialmente vía oral, es una herencia de rutinas, de hábitos lingüísticos, es una herramienta identitaria que refleja la visión del mundo de un pueblo, como acabamos de decir, y en esa rutinización, en esa cohesión histórica, el mundo del contacto entre lenguas y entre seres humanos es fundamental. De contactos vamos a hablar hoy. El contacto lingüístico es el estado normal de los seres humanos. El contacto lingüístico lleva a préstamos de palabras, de expresiones, de conceptos, y ha sido una parte esencial de la historia de cualquier lengua. No hay que escandalizarse porque estemos llenos de anglicismos, porque digamos mouse. No, esa es nuestra identidad, ese es nuestro modo. Nadie se escandaliza de decir a la cena, decir alaja o decir alberca. Entraron en mansalva, como saben, arabismos a partir del siglo XI, XII, y todos estamos orgullosos de esas palabras árabes. Nadie se escandaliza de que jardín sea una palabra francesa, que entró en el siglo XV, y que sofá sea una palabra francesa del siglo XIX. Pues ahora están entrando anglicismos y no pasa nada. Pues bien, el contacto enriquece. Eso es lo que hoy vamos a defender. Y de qué manera nos enriqueció nuestra visión de mundo, el mundo americano, es el tema de hoy. Siguiente, por favor. Vamos entonces a ver cómo se gestó en esta diapositiva, cómo se gestó la historia lingüística en Hispanoamérica. Por supuesto, con tres variables. El trasplante del español de España hacia América. Es una rareza absoluta en las lenguas del mundo, cómo se crea, cómo sabemos cuándo inició el español americano. Bueno, en condiciones exógenas, normales, no se sabe nunca cuándo empieza o cuándo termina una lengua. El español americano es la única lengua de las 6.104, que está incluida dentro del español europeo también. Pero bueno, el español americano es la única lengua de la que se sabe en qué día, en qué horario empezó a ser hablada. Empezó un 12 de octubre, como todos sabemos, cuando llegó Colón en 1492, a lo que él llamó en su diario la isla de San Salvador, que seguramente es hoy Guanajaní, en las Bahamas. Se gestó el español en América, en Hispanoamérica, por múltiples, múltiples contactos diversos y complejos, cuyo nombre técnico es nivelaciones interlingüísticas muy complejas y en muchas direcciones. De lenguas amerindias al español, que es lo que vamos a ver fundamentalmente, del español a lenguas amerindias, de lenguas amerindias a otras lenguas amerindias. Aquí había papas del quechua a los 30 años de fundarse el Virreinato de la Nueva España. Y, desde luego, de otras lenguas, no amerindias y no español, al español y a las lenguas amerindias. Es un conglomerado lingüístico complejísimo al español americano. Y, por supuesto, se gestó y se está gestando con una constante transformación imperceptible porque llevamos 500 años hablando el español y, bueno, el próximo año se celebran los 500 años en que Cortés puso el pie en Yucatán. No sabemos si lo vamos a celebrar, vamos a llorar, nos vamos a azotar. No sabemos, pero de que llegó en 1519, llegó a Yucatán. Bien. Vamos entrando ya en materia. El español y las lenguas amerindias. El español inicia como lengua de conquista y lengua de colonización. Eso es un hecho. Pero se vuelve lengua patrimonial cuando los hablantes deciden que es su lengua materna, se apropian de ese patrimonio intangible, piensan y usan la lengua española como su vehículo de cotidianeidad y ahora es el patrimonio intangible, es lengua patrimonial de 430 millones de americanos nativos según el censo de 2014. Seguramente ya hay más. No estoy contando los americanos chicanos, emigrados a Estados Unidos. Con esos llegamos casi a los 500 millones más a los 40 hispanohablantes de España. Pero estoy hablando solamente de los hispanohamericanos nativos de Hispanoamérica propiamente. Las lenguas amerindias son lenguas patrimoniales que fueron lenguas mayoritarias hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y sobre todo a partir de la independencia, empezaron a dejar de ser habladas, se volvieron lenguas minoritarias, lenguas en peligro de extinción, muchísimas de ellas, y están en franco retroceso. Es decir, se ha invertido la relación de la lengua de conquista con las lenguas originarias y estamos asomándonos y estamos asistiendo a pérdida de patrimonio inmaterial de 78 familias lingüísticas en México, que son casi 300 lenguas, que no es poco. La relación entre el español y las lenguas amerindias nunca, nunca ha sido equilibrada. En lingüística se dice si las lenguas entran en relaciones de consenso o de conflicto. De consenso es cuando con cualquier lengua que yo hable, sea español o sea náhuatl, puedo tener la misma calidad de vida con una u otra. El estado natural de la mayoría de lenguas del mundo es que los seres humanos somos bilingües, pero muy pocas veces se logran relaciones de consenso. Relaciones de conflicto es cuando solo se adquiere calidad de vida, se encuentra trabajo con una de ellas y la otra queda recluida en la casa y va en retroceso permanente. Eso es lo que está ocurriendo con las lenguas indígenas. Bueno, la relación del español con las lenguas indígenas nunca ha sido equilibrada, siempre ha sido de conflicto, pero lingüísticamente, sin duda, ha sido enriquecedor el contacto entre ambos mundos y ha sido enriquecedor en ambas direcciones. No habría quesadillas de queso si no hubieran llegado los españoles y nosotros no habría quesadillas de Huitelacoche si no tuviéramos ese origen americano. Muy bien, pasemos al español y al mundo americano. Cualquier lengua de conquista y cualquier conquistador, lo primero que tiene que hacer es nombrar las nuevas realidades. Todos estos datos son datos de archivos históricos concentrados en un corpus electrónico que se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América de Acceso Abierto, WWW Cordiam, como lo ven ahí, erradicado en la Academia Mexicana de la Lengua. En este momento hay siete millones y pico de palabras y diez mil textos aproximadamente. Entonces, son datos de archivo, de muy diversos archivos, el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias, el Archivo de Archivos Provinciales, Archivos Eclesiásticos, de toda América. Muy bien, hay que nombrar la realidad y vean cómo la nombraban, cómo podían, comparando. Cuando uno sale fuera de su mundo y dice, ah, esto me sabe a tal cosa. No, me sabe a mí porque tengo que comparar. Y dicen, beben vino de España con mejor voluntad que el pulcre. Así se escribía de muchas maneras porque no sabían cómo escribirlo, porque era una palabra nueva, que ellos tienen por vino que parece un poco a cerveza, aunque no es tal. Es decir, no sabían lo que era el pulque. Están comparando. E hizo mucho pulque e vino, e comida, e lo dio al dicho don Joan Cacique. Está un poco modernizada la escritura y voy a modernizar la pronunciación para irme más rápido. O esta, el cacao. Fíjense que son muy tempranas, 1525. Cortés llega a Tenochtitlán en 1521. Entonces, son documentos muy, muy tempranos, antes de que se funde el virreinato de la Nueva España, incluso. Que diese de cuatro en cuatro meses dos copas de oro y dos barras y maíz. Y cacao, que son unas almendras que ellos usan por moneda de que hacen su brebajo. El brebajo va a ser el chocolate. Muy bien. Esta nueva realidad conglomera aproximadamente 550 americanismos en la lengua española, pero de esos 550 que están bien inventariados por Morínigo, por ejemplo, solo 40 aproximadamente pasaron a otras lenguas. ¿Qué significa pasaron? No solo pasó el producto y el concepto, sino que pasó la palabra y pasó la visión y la cultura, la visión del mundo que a través de esa palabra a otras muchas lenguas casi siempre a través del español. O sea, los españoles, los conquistadores, cuando regresaban o se movían, eran los vehículos de la dispersión de americanismos. Solo 40 americanismos. Y empecemos una lista muy rápida. La batata, ¿tienen ustedes de qué lengua procede? entre paréntesis, taíno y Cuba y países del Caribe es el origen de las batatas. El boniato, el mundo de los tubérculos es americano en gran parte, el boniato es lengua caribe de Cuba, el camote es náhuatl, en México, la mandioca es guaraní, lengua guaraní, la tapioca es tupi guaraní, del Paraguay, la papa es quechua y la prueba de que pasó a través del español es que en inglés, por ejemplo, se dice potato porque es de patata, no de papa. Es una reduplicación, los únicos hispanohablantes nativos que dicen patata son los españoles, el resto del mundo americano, hispanohablante nativo dice papas, pero eso es una discusión para el siguiente año en la fil, muy compleja y nos podemos matar por si lo correcto es papa o patata, pero la prueba es que muchísimas lenguas dicen con duplicación con esa T, patata, potato. Sigamos, la yuca es taíno, el cacao es náhuatl, el chocolate es náhuatl, el aguacate es náhuatl y el equivalente es la palta que es quechua y que de ecuador para abajo se usa palta y de ecuador para arriba se usa aguacate, se come la misma fruta denominada de dos modos, pero debo decir que los aguacates están invadiendo la palabra, está invadiendo porque en los mercados de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado estaba ya aguacate en vez de palta, aunque todavía en la casa los argentinos usan palta, pero parece ser que es más fino y es de prestigio poner aguacate, entonces el náhuatlismo se está comiendo al quechuvismo. El ají o ají es documentado con J y con G, es una palabra taíno, está documentado también como achú, chile, náhuatl, es el mismo producto, pimiento es una palabra latina, de pigmentum, y eso se relaxificó el mundo americano porque el mundo americano le dio los pimientos, todo tipo de chiles, de ajíes, le dio los pimientos al mundo y bueno, se inventaron la palabra pigmentum y de ahí también viene pimentón, ¿no? es una palabra latina, pero el producto es americano. La papaya, el tomate, la quinoa o quinoa, documentado de ambos modos, la vainilla, que es una palabra latina, pero la planta, como bien saben ustedes, es originaria de México, el maíz, que es una palabra taína, originaria de Cuba y países del Caribe, pero cultivada y asentada como una planta ritual en Mesoamérica. La coca, la hoja de coca y la cocaína es quechua y añará, las primeras documentaciones están en Perú y Bolivia. El tabaco es una palabra árabe, después llegaremos, es una rareza, ¿cómo tenemos una palabra árabe en una planta que es originaria de América, concretamente del Caribe? El cigarro es una palabra maya, el chicle, náhuatl, y los gringos son listísimos porque le hicieron marca registrada, chíclets. Fantástico, ¿no? Bueno, difundieron el laguatlismo. El hule es náhuatl, caimán, cochinilla, cancha, canoa, carey, cacique, caníbal, guano, fue una gran industria en el siglo XIX, es del quechua, la quina es de la Amazonia, el agua quina, hamaca, huracán y tiza. Tiza es un caso curiosísimo porque el único país de Hispanoamérica que no usa tizas excepto para jugar billar somos los mexicanos. Los mexicanos usamos la palabra latina His que viene de Gipsu que es latín pasada por el inglés y por eso aspiramos esa G que decimos His pero His es latín y le regalamos al mundo las tizas porque en el resto del mundo se escribe con tizas y nosotros escribimos con His pero los españoles se llevaron las tizas esa palabra náhuatl y nosotros solo para el billar para el taco de billar muy bien vamos ahora sí a ver los estimulantes ancestrales siguiente por favor vamos a concentrarnos en cacao y chocolate vamos a concentrarnos en coca tabaco y cigarro y los chiles empecemos con el chocolate la etimología es del náhuatl es una etimología muy compleja muy controvertida entre los filólogos pero la etimología más aceptada a la fecha es que viene de xoco amargo y aldri agua en los inicios está asociado a remedio curativo a brujería muchísimo y a un estimulante erótico no a postre ni a dulce tiene que llegar fines del siglo XVIII y el siglo XIX para que conceptualicemos el chocolate como ahora como un postre como algo delicioso siempre se tomó chocolate con agua siempre incluso aderezado con chile siempre era muy caro además y siempre se conservó en tablillas pero la documentación histórica nos dice que asociado a un postre eso requirió 400 años de sedimentación cultural la primera documentación en un texto en lengua española es de 1591 de la palabra chocolate y es el médico Juan de Cárdenas que nos dice en 1591 que anduvo aquí en América en México dice declaranse a sí mismo muy en particular las propiedades del chocolate de las propiedades y asocia las propiedades de los españoles que vivían acá en México con las del chocolate y dice de las propiedades y cualidades de los hombres y animales nacidos en las Indias todos ustedes saben que Colón se equivocó y esto se llamó las Indias porque él pensó que había llegado a la India pero bueno como es decir que los españoles que en esta tierra nacen en México son a una mano de vivo y delicado ingenio y luego se sigue hablando del chocolate y porque los españoles de aquí de México son vivos y avispados gracias al chocolate el chocolate desde muy tempranas documentaciones está asociado a remedio todavía nos tomamos una tacita de chocolate caliente para entonarnos entonces vean estas documentaciones pero remediaba todo cualquier cosa vean que me haga merced de enviarme un poco de chocolate molido hecho en tablillas porque doña Francisca ha dado en beberlo que se lo ha molido Luis algunas veces y se ha hallado bien con él para un dolor de estómago que tiene bueno pase pero unos años más tarde también cura la locura como ven en este documento de Guatemala más declara que en dos ocasiones repentinamente ha perdido el juicio el marido de la dicha petrona y que con chocolate que esta le ha dado le quita la locura y queda bueno bueno ¿a qué esperamos para darle chocolatito a nuestros maridos o a nuestras parejas en general? está desde siempre asociado a hechicería y brujería no porque el chocolate envenene sino porque el amargor del chocolate tapaba el veneno que era el toloache pero eso será María Emilia vean estas dos documentaciones entre miles en el córdion entre miles me había dicho que para que la mudase le mudase el ánimo o sea le cambiase el ánimo le diese un bebedizo de chocolate con el agua con que me hubiese lavado partes secretas y vergonzosas el brebaje siempre era igual el agua del menstruo de la menstruación con toloache y con chocolate entonces era para ligar de ahí viene ligar porque el amante quedaba ligado no, no quedaba ligado quedaba cuadrapléjico y por supuesto que ya no se volvía a ir porque quedaba absolutamente envenenado o vean esta otra documentación sabía de embustes o supersticiones y dio al dicho su padre una jícara palabra también Amerindia aquí de México de chocolate mezclada con agua en que según entendió se había lavado la dicha su madre alguna parte del cuerpo el chocolate también tenía un uso erótico importantísimo y en el siglo XVI XVII invitaban a tomar chocolate como hoy nos invitarían a tomar una copa de champaña una buena copa de vino o un tequilita aquí en Jalisco y después nos llevaban para los curitos se las llevaban para los curitos vean este ejemplo salieron casi juntos a la calle y que en ella en la calle le dijo vamos a tomar chocolate con lo que ambos caminaron a la casa de dicho padre ahorita explico es un sacerdote y que inmediatamente que llegaron intentó dicho padre tocamientos deshonestos el erotismo era para todos no solo para los padres pero los únicos que terminan denunciados eran los padres sacerdotes evidentemente el erotismo del chocolate está en la vida cotidiana pero los que fueron denunciados cuando la interfecta en cuestión se cansaba de la relación con el sacerdote eran los sacerdotes que pasaban a ser denunciados en la Santa Inquisición o vean esta sacó de ella una escocieta limpia una esco una cofia y se fue a la cama donde estaba don Bernardo López de Mendizábal bebiendo chocolate sentado dentro de la ropa en camisa bueno de un erotismo la cosa sigue y le quitó otra escocieta que tenía es una mujer la que hace esto y le quitó otra escocieta que tenía en la cabeza y le puso la limpia y le dijo algunas palabras y que a su parecer comenzaban con don Golondrón ok el mundo erótico asociado al chocolate es algo muy común vean las fechas 1790 1660 las brujerías están hasta el siglo a fines del siglo XVIII y tenemos que tardar hasta el XVIII y sobre todo el XIX para que el chocolate se vuelva un dulce y esté asociado a postres fundamentalmente ahora ha vuelto a integrarse a la comida siempre estuvo integrado en la comida mexicana en los moles pero meter chocolate en ciertas cosas es parte de la comida fusión ahora pero está era tardó muchísimo en entrar como postre la primera documentación que hay en el Cordiam y en otros corpus electrónicos de que es un dulce alimento es de 1702 o sea inicios del siglo XVIII y en alguna casa los socorren y hacen caridad lo primero es hacerles chocolate todos los días que llaman en esta tierra chorreado es el champurrado nuestro se llamaba también chorreado antes tarda bastante en llamarse champurrado que es chocolate de pobres claro porque le mezclaban maíz abundaba más como era muy caro el champurrado daba para más y el desayuno indispensable y esta en 1902 es la primera documentación de que realmente ya es un postre inicios del siglo XX me tratan como a rey y para darte una muestra te diré que hoy me he desayunado con chocolate y bizcochos y como ustedes saben fue un inglés slow el que mezcló el chocolate con leche slow fue médico del gobernador de jamaica le sabía muy amargo lo mezcló con leche ya que le echan leche al té porque no se lo van a echar al chocolate también slow que era un coleccionista compulsivo es el iniciador del british museum él hizo la marca Cadbury bueno su familia y luego ya se la vendieron a la Nestlé y ahora es María Emilia nos va a decir por qué es tan erótico tan estimulante adelante María Emilia gracias Concepción muchas gracias yo ya estoy encantada y mejor ya la dejo que no la llame y estoy aquí pero ahora vamos entonces a platicar un poquito acerca de cuáles son los efectos neurofisiológicos que ahora ya son comprobados porque el chocolate se ha tomado ritualmente y siempre ha tenido esta fama de estimulante pero durante muchísimos siglos a pesar de que se le consumía en realidad no había la manera de comprobar científicamente si esto de verdad tenía o no algunos agentes activos que es cuando de verdad nosotros sabemos que hay algo que como especie nos altera nos provoca algún cambio de conducta o algo a nivel del sistema nervioso central entonces bueno efectivamente nos contaba Concepción acerca de la importancia en el mundo prehispánico aquí nada más de rápido les traigo una vasija preciosa de Toniná del área maya es el dios maya que era el dios del comercio pero que se representaba típicamente con las mazorcas del cacao porque el cacao era tan importante que sus semillas eran la moneda en muchos casos y en muchos tratos comerciales la que sigue por favor bueno vamos a hablar de dónde proviene el chocolate el chocolate proviene de un árbol este es un árbol que crece en las selvas mesoamericanas que crece también en brasil y en ecuador y en venezuela y en muchos lugares de américa es una planta americana pero que tiene un centro de domesticación en el mundo maya y su nombre científico es teobroma cacao lo que es precioso porque el ineo el padre de la taxonomía en el siglo XVIII cuando estaba poniéndole nombre a muchas cosas bajo la luz de la mirada de la ciencia escuchó acerca de esta bebida de los dioses que era como se le trataba aquí una bebida ritual muy especial y también la probó y le encantó y por lo tanto decidió que este sí era un alimento de los dioses y entonces se puso teobroma cacao teos dioses broma alimento el alimento de los dioses quedó ya para el chocolate como el nombre científico es un árbol muy delicado que de hecho se tiene que sembrar con otros árboles que crecen más rápido al lado para que entonces no lo queme el sol y esos árboles llamados árboles nodriza le den entonces protección la que sigue por favor adentro del fruto que es lo que vimos allí se encuentran los granos y los granos son los que tienen los alcaloides que estimulan el sistema nervioso central en este caso estamos viendo un artículo de la revista Nature que se publicó en el 2002 aquí lo que se hizo fue encontrar los registros más antiguos de trazas bioquímicas de cacao en una vasija es decir las chocolateras encontradas en las tumbas y qué es lo que encontramos para saber que es cacao y no cualquier otra cosa que es chocolate y no cualquier otra bebida o alguna bebida derivada del cacao bueno lo que buscamos es de manera muy fina bioquímicamente los estimulantes llamados teobromina y cafeína la cafeína como saben también está en el mate también está desde luego en el café y también está en el té también en el chocolate pero la teobromina está en el chocolate nada más es decir si tú tienes esta combinación de moléculas estás hablando de una bebida derivada del cacao y aquí tenemos las estructuras moleculares la que sigue por favor bueno el chocolate para beberlo primero hay que jugar a la química y es maravilloso que en las épocas prehispánicas de alguna manera se hacía muchísima química para que estos granos tan amargos a partir de la fermentación microbiana comenzaran entonces a modular sus aromas y sabores y el pH y entonces hicieran un poquito menos ácidos y entonces comenzara ya un proceso mediante el cual uno podía realmente consumir este elemento ¿sí? gracias y bueno el chocolate si nosotros queremos que el chocolate realmente nos estimule lo primero que les tengo que decir es que hay que consumir el chocolate oscuro ¿por qué? porque el chocolate oscuro es el que realmente está más cercano a los elementos derivados del fruto del cacao y de la semilla del cacao y es en la semilla del cacao en donde yo tengo todas las posibilidades estimulantes y benéficas de este alimento cuando yo consumo un chocolate de otro tipo un chocolate blanco ya de plano que de una vez desaviso no es chocolate lo siento mucho si les gusta pero la mala noticia es es básicamente desecho de la manteca del chocolate azúcar y leche en polvo eso es lo que están comiendo cuando le dan un mordisco a un chocolate blanco en realidad se pierden de todos los beneficios que ahorita les voy a decir cuáles son ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando yo le meto un mordisco o me bebo una buena taza de chocolate de verdad hecha con mucho cacao con un contenido de cacao efectivo lo primero que sucede es que sus moléculas estimulantes me van a poner alerta es verdad que yo consumo chocolate y me siento que despierto y esto en el mundo prehispánico estaba muy documentado porque de hecho se le daba a los guerreros o se le daba a los comerciantes que tenían que andar muchísimas horas en el monte o atravesando la selva y entonces llevaban sus pequeñas sus pequeñas tartas tortas unas tabletas de chocolate que podían entonces con mucha facilidad con agua de río moler o de plano morder y era para que pudieran en la guerra o en estas andanzas tan largas aguantar otras dos moléculas interesantísimas son la feniletilamida amina y la anandamida y les voy a decir la feniletilamina es una molécula del bienestar uno se come algo que tenga feniletilamina y en la naturaleza hay muy pocas cosas el chocolate es una de ellas y te sientes contento porque nosotros en nuestro cerebro producimos también feniletilamina también la producimos cuando estamos contentos o cuando nos sentimos enamorados entonces cuando yo consumo chocolate hay un reconocimiento de esa molécula y entonces se activan mis centros de placer y recompensa la anandamida es una molécula que está en un porcentaje muy bajo pero y de reciente descubrimiento que de hecho ha movido al mundo a mirar al chocolate a veces con suspicacia les traigo buenas noticias ya no debemos estar suspicaces ¿por qué la suspicacia? porque la anandamida es también una molécula que se encuentra en la marihuana y entonces el chocolate nos gusta nos encanta nos hace sentir bien y de repente aparece bioquímicamente la anandamida y la gente empezó a decir no vaya a ser que yo me puedo hacer adicto al chocolate qué barbaridad y se dice mucho si soy o no adicto al chocolate bueno resulta que los componentes adictivos de la marihuana de la cannabis no son en realidad la anandamida y otros derivados sino los cannabinoides entonces no se preocupen coman chocolate no es adictiva pero si es verdad que tiene esta molécula que nos hace sentir bien y que junto con la feniletilamina funciona el cacao además es muy rico en antioxidantes y nosotros oímos mucho hablar de los antioxidantes como buenos para la salud ¿por qué? porque se encargan de neutralizar a los radicales libres y uno dice que bien pero ¿qué quiere decir eso? bueno por el simple hecho de respirar nosotros nos oxidamos y cuando nos oxidamos y estoy hablando a nivel celular lo que sucede es que entonces esas moléculas se deshacen ¿verdad? y quedan y quedan flotando los radicales libres que son los desechos de esta oxidación celular de moléculas entonces los antioxidantes son buenos porque llegan y neutralizan estos radicales libres que es imposible que no tengamos por el simple hecho de que vivimos y respiramos pero entonces la alimentación nos puede ayudar a batirlo y resulta que el vino tinto y el chocolate son bueno el cacao o sea y un buen chocolate son los que nos proporcionan más antioxidantes en el cuerpo y entonces pues nos ayudan también la que sigue por favor rápidamente solo les quiero decir hay tres clases de chocolate pedirles que consumamos el bueno porque es en donde están los antioxidantes la vitamina B1 la vitamina D el magnesio la vitamina B12 la teobromina la cafeína la feniletilamina y la nandamida y es el chocolate oscuro entre más oscuro más beneficioso para el cuerpo y para el cerebro desde luego el chocolate con leche es delicioso y nos contaba ya Concepción que estas son como relecturas del producto de hibridizaciones culturales pero también ahí le quitas cacao y le añades leche que tiene grasa y le pones azúcar y le pones canela y le pones otras cosas que saben muy sabrosas pero si hablamos de la bioquímica y los beneficios en donde está es en el oscuro la que sigue por favor ah ya y ahora ya vamos de vuelta con Concepción vamos a otro vamos entonces un viaje en vamos a otro regalo de América para el mundo la coca no sé que nadie se escandalice la etimología es del quechua y de la aymara dos lenguas de los andes es cuca esa es la etimología y está documentada en sus inicios como moneda la coca era para el mundo andino una moneda como lo eran las semillas de cacao para el mundo mesoamericano y para uso ritual vean esta documentación de un periodista de Lima en 1794 la coca era en el Perú el recurso más obvio y seguro permutaban es decir comerciaban por ella todas las especies comerciables cuyo aprecio estaba arreglado a peso y medida eso indica que era moneda de cambio y esta de 1558 30 años después no 20 años escasos después de fundarse el virreinato del Perú en 1543 15 años dice que dos cestos o sea la coca era moneda en cuartillos o en cestillos eran medidas como todavía un cuartillo de maíz que dos cestos de estos lleva un indio y que esta coca es para venderlo para sustratos y granjerías o sea era moneda normal y aquí tienen el uso ritual para que la deidad le sea propia un documento de Bolivia y no dañe la ofrecen muy pública la coca muy públicamente y en el cerro y minas del Potosí o sea de la ciudad de Potosí en Bolivia cuando algún metal es tan fuerte que no le pueden romper con facilidad lo untan con la coca para que se ablande esa es una visión absolutamente hoja sagrada ese es en el inicio y estaba la idea entre los mineros de que los metales se ablandaban cuando se hacía un amasijo de hoja de coca y se untaba la mina fuera cielo abierto o no con la hoja de coca desde muy temprano está asociado a riqueza a un comercio que producía millonadas más que el oro y la plata vean este documento del Perú en 1576 ahí sí son como 30 años después de la fundación del virreinato del Perú sino una hierba están describiendo la coca es una hierba como Tsumake el Tsumake es como un pasto alto tan altas como un hombre ni más ni menos que se llaman chácaras de coca los campos en los que se cultivaba y es una hierba que lo comen los naturales de esta tierra está documentado en masculino en sus inicios y después pasa a ser la coca no importa y es una hierba que lo comen los naturales de esta tierra y no la tragan más que mascarla y es de grande estima entre ellos y está en poder de nosotros adivinen quién está escribiendo esto un conquistador español por supuesto que ella los naturales no es gente que la sustentan o sea que la producen sino muy poco ella la hoja de coca la planta es la mejor moneda que hay en esta tierra porque por ella se halla cuanto estas indias tienen oro y plata y ropa y ganados y cuanto tienen dan por ella bueno les suena conocido parece que lo escribieron hace unos días ¿no? o sea la hoja de coca vale más y dan por ella por conseguir la hoja y luego veremos como la procesaban lo que tuvieran la riqueza y está documentado también como estimulante se sabe que los mineros del Potosí se ponían una bola de hoja de coca la hoja de coca en sí sola no hace nada si acaso un poquito de aguante pero echaban cal viva en la bola para que hiciera el efecto del alcaloide del que nos va a hablar María Emilia dentro de un momento y los mineros del Potosí para aguantar llevaban la bola de coca con una gotita de cal viva nada una miniatura y con eso sí hacían un efecto de estimulante pues la documentación de estimulante ya está a fines del siglo XVIII esta es la primera como estimulante real y quizá en un periódico de Lima en Mercurio peruano y quizá principió la idolatría por la adoración de los vegetales pero parece a ninguna se le tributaron idolatrías con más exceso que a la célebre hoja del Perú nombrada coca sentían aturdimiento desmayos y un vehemente dolor de cabeza cuyo estado llaman en su lengua en aymara y en quechua caicar caecan andar atontado la cocaína es un resultado del desarrollo de la química no está documentado en los corpus históricos hay que llegar al periodismo del siglo XX porque aunque se consumiera allá en el siglo XIX empieza a aparecer cocaína en el mercado en el siglo XIX a mitad del siglo XIX es un desarrollo de la química y nadie dice abiertamente en un documento yo soy consumidor de cocaína o sea es un producto tabú y por el efecto estimulante y porque es tabú nos lo va a decir María Emilia adelante María Emilia muchas gracias Concepción pues vamos ahora a la parte de la coca y de la cocaína como estimulante bueno aquí estamos viendo una fotografía de la planta de la coca la planta de la coca es de origen andino aparentemente siempre hay muchas discusiones hemos estado platicando Concepción y yo acerca de esto a veces una cosa es el centro de origen biológico botánico otra es el centro de domesticación de la planta entonces hay discusiones pero aparentemente la mayor parte de los expertos dicen que es andina su nombre científico lo tenemos aquí es eritroxilum coca y su primer registro científico que no de los documentos de cómo se la usaba por los conquistadores sino digamos como que su bautismo en la ciencia se dio en 1759 cuando aparece ya en un en una enciclopedia botánica enorme a cargo de los Kew Gardens de Inglaterra la que sigue por favor bueno la hoja de coca como nos estaba comentando ahorita Concepción se consumía de distintas maneras y sobre todo era la hoja era la coca no la cocaína y entonces era macerada machacada en agua triturada seca a mordiscos hacían estas bolas etcétera se usaba de muchas maneras con fines sobre todo medicinales y la gente reportaba que sobre todo se sentía muy bien y abatía el dolor pero tenía este efecto estimulante en donde me sentía contento y además si no estaba contento pero estaba muy adolorido sin duda era una ayuda excelente la etnomedicina que es la medicina de los pueblos digamos registra entonces su uso sobre todo para combatir el hambre y la fatiga importantísimo porque efectivamente en lugares en donde a veces pasaban mucho tiempo sin tener mucha comida pues está documentado que lo que hacían era mascar coca y lo que ellos reportaban es que se les olvidaba el hambre y se les olvidaba la sed y lo que pasa es que claro hoy entendemos lo que estaba sucediendo ¿verdad? bueno y además estaban felices porque se promovía una sensación de euforia y funcionaba como anestésico sin embargo hay que decirlo nada en realidad la hoja tiene alcaloides pero los alcaloides que pasan al té o que pasan a las maceraciones en comparación con lo que realmente es la cocaína sintética son nada es decir estas personas podían sentir algunos de los beneficios pongámoslo así o algunos de los efectos estimulantes pero la droga que conocemos como cocaína que fue sintetizada en laboratorio esa es otra historia porque entonces ahí sí ya tenemos unos efectos mucho más brutales de los que vamos a hablar a continuación bueno la hoja de coca tiene un producto principal que es el clorhidrato de coca también conocido como cocaína que hoy bueno mueve mercados internacionales así no es como se consumía en realidad por los pueblos prehispánicos entonces masticar por ejemplo o beber las hojas generaba algunos estimulantes pero no generaba adicción lo que genera adicción es ya el clorhidrato de cocaína que fue sintetizado en los laboratorios los alcaloides de la planta se podían considerar hasta un poco inofensivos pero ya el polvo de la coca el que se pone de plano inyectado el que se pone en la boca el que se inhala esa es otra historia que además genera un contacto directo con el cerebro ¿por qué? porque la cocaína si tiene la capacidad de rápidamente llegar al sistema nervioso central si uno se toma un té de manzanilla o de coca da igual pues entra primero al sistema digestivo y en realidad bueno básicamente lo vas a eliminar por orina no pasa nada pero si tú en realidad te inyectas una droga entonces la vía de entrada al cuerpo pues otra y desafortunadamente las moléculas de la cocaína si pueden atravesar una barrera que tenemos para defensa del cerebro que se llama la barrera hematoencefálica hay muchas cosas que no la atraviesan pero la cocaína si la que sigue por favor y bueno resulta que durante muchísimo tiempo no sabíamos que generaba adicciones no sabíamos la cocaína y al revés era sensacional y los médicos ausaban muchísimo porque abatía todos los dolores con gotitas de cocaína se hacían a principios del siglo XX y mediados del XIX cirugías de los ojos se operaba la gente cuando alguien tenía un enorme dolor a los niños si estaban muy llorones porque los dientes les estaban saliendo se les ponía un poquito de jarabe que tenía coca y aquí tenemos entonces una de las publicidades de esa época las gotitas para de cocaína para el dolor de dientes también se le añadía los refrescos de cola por si están pensando en eso sí también aparte de la receta y claro a todo mundo le encantaban y se engancharon pero pues no era por las razones que la gente pensaba la que sigue por favor y qué es eso que tenemos aquí bueno la planta de la coca tiene la posibilidad de darnos este elemento la cocaína ahí estamos viendo al lado de la planta la estructura molecular y lo que sucede es que estimula de manera muy adictiva pero también muy eficiente inicialmente con una euforia tremenda al sistema nervioso central la que sigue entre las neuronas qué es lo que pasa las neuronas se hablan y se hablan liberando mensajeros químicos y algunos de estos mensajeros químicos son la dopamina y la serotonina y resulta que la dopamina y la serotonina están involucrados en que nos sintamos contentos y felices y la cocaína tiene una estructura molecular que se puede unir a las mismas partes en donde funcionan estos neurotransmisores entonces lo que sucede es que llega la cocaína desde afuera y tu dopamina y tu serotonina ya no vienen al caso y además la cocaína rápidamente captura la tensión de las neuronas poco a poco y con el tiempo lo primero que pasa es que de manera muy eficiente te sientes súper feliz pero también va descomponiendo la posibilidad de que las neuronas se hablen y entonces la adicción proviene de que cuando tú ya no tienes la cocaína tu dopamina y tu serotonina tampoco sirven entonces ya nunca puedes sentirte feliz pues imaginen qué tragedia entonces mejor voy y busco la manera de volver a encontrar esta posibilidad de sentirme bien es decir la cocaína está descomponiendo la comunicación de la felicidad desde adentro del cerebro si nos ataca de verdad desde adentro a nivel de las membranas en donde hacemos sinapsis con nuestras neuronas cerebrales la que sigue por favor y ahí la dejo porque ahora vamos con concepción muchas gracias vamos con otro estimulante el tabaco es una etimología rara rarísima porque la palabra tabaco es árabe tubac o tabac árabe clásico y está documentado para en lengua española adaptado como tabaca en una crónica del siglo XIV por lo tanto la palabra no es americana pero lo que sí es americano de origen caribe es la planta en árabe indica una planta que es medio adormidera el tabaco otro tipo de planta distinta a nuestro tabaco pero la y además la costumbre de secar las hojas y fumarlas es totalmente americana en el diario de Colón en 1492 ya está documentado esta costumbre de envolverse en una nube de humo y sentir placer y quitarse la fatiga y dice Colón en su diario hallaron los dos cristianos al inicio de en el siglo XVI la primera mitad los españoles eran cristianos los indios eran infieles hay una réplica de estructura de conquista de la conquista y la reconquista contra los moros pero bueno no vamos a entrar en esa historia lo que siento es que los cristianos siempre eran los españoles todavía quedan fiestas de moros y cristianos aquí en en muchas partes de América hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos mujeres y hombres con un tizón en la mano hierbas para tomar sus saumerios o sea sus humos que acostumbraban Colón lo escribe así asombradísimo el tabaco era una evasión constante para reducir la fatiga y está una documentación muy temprana en 1535 dice muchos también sin que beban demasiado toman el tabaco hasta dar de espaldas o de costado en tierra pero sin vascas o sea sin náuseas sino como hombre dormido al presente muchos negros han tomado la misma costumbre y toman los negros traídos desde África vía las Canarias han tomado la misma costumbre y toman las mismas ahumadas o tabacos porque dicen que cuando dejan de trabajar y toman el tabaco se les quita el cansancio bien el cigarro es una palabra maya asociada al tabaco se envuelve la palabra maya es sillar envoltura cilíndrica entonces ya pueden imaginar el uso erótico del cigarro ya todas las metáforas del cilindro y era erotiquísimo intercambiarse el cigarro muy brevemente voy a leer un par de ejemplos para darle la palabra a María Emilia sube chuparé un cigarro y bajaré a confesarte y estando ya en el cuarto empezó a hablarle de un casamiento que ella le tenía comunicado dentro de la confesión y luego la solicitó para acto torpe bueno nos podemos imaginar cuál era el acto torpe ¿no? a lo mejor no salió tan torpe pero bueno así lo llamaban en la Santa Inquisición se intercambiaban por las rejillas del confesionario o en lugares íntimos el cigarro y compartir el cigarro debía ser de un erotismo subido como dice este documento mexicano le dio a chupar el cigarro que él mismo chupaba metiéndosele en la boca y con efecto le chupó refiere en las dos ocasiones que el reo porque el pobre hombre ya fue bueno no sé si pobre hombre porque siempre es cuando se acaba la relación amorosa denuncian antes nadie los denunciaba que el reo entró en el cuarto y se quedó solo con la enferma con motivo de confesión y siguen hasta que llegan al acto torpe pero ¿por qué es un estimulante el tabaco? nos lo va a contar María Emilia vamos a ver claro bueno pues el tabaco es una planta muy interesante porque es parte de la familia de las solanáceas y uno diría bueno ¿qué es eso? bueno resulta que también es pariente entonces de la berenjena y es pariente de la papa y es pariente pero además resulta que ahí es en donde botánicamente nosotros ubicamos al tabaco su nombre científico es Nicotiana Tabacum y su uso se registra desde hace aproximadamente cinco mil años en las culturas prehispánicas la que sigue por favor las hojas como ven aquí son simétricas porque bueno hay muchas hojas que son digamos distintas ¿no? pero estas son simétricas y muy grandes algunas pueden alcanzar realmente tamaños importantes y una vez secas son el producto comercial a partir del cual pues tenemos este mercado del que ya nos empezó a contar Concepción que además data de muchísimos siglos lo que es interesante del tabaco y en donde están sus efectos estimulantes a nivel cerebral pues es sobre todo la nicotina uno de los alcaloides que tiene y lo que está también interesante saber es que a pesar de que para el mercado usamos la hoja en realidad el reservorio máximo de la nicotina en la planta del tabaco está en las raíces sobre todo en las raicillas de crecimiento que así se llaman que es digamos dentro de la raíz principal siempre crecen como otros pelitos que son el resto de las raíces esos son los reservorios principales de la nicotina esas son las fuentes de la nicotina pero por la savia sube hacia las hojas pues todo esto porque está justamente en la raíz jalando los nutrientes y entonces nutriente que encuentra lo sube y parte de los subproductos metabólicos esa generación de esta nicotina que va a subir con los nutrientes también queda entonces en la hoja y nosotros usamos la hoja entonces es aquí como nosotros podemos entrar en contacto con la nicotina que es el alcaloide más famoso del tabaco la que sigue por favor esta es la estructura molecular y es la que genera la sustancia adictiva al tabaco sin embargo hay que decirlo en estas humaredas que nos contaba Concepción cuando uno está fumando un tabaco hay también detectados hasta 70 sustancias carcinogénicas es decir no estamos hablando aquí de adicción sino de muchas otras sustancias incluso cianuro en la quema del tabaco del cigarrillo puede haber un poquito de cianuro al que estamos expuestos cuando fumamos entonces una cosa es que se genere adicción en el sistema nervioso central a partir de nicotina y otra cosa es que además el tabaco nos pueda traer estos problemas y de ahí pues que se asocie a tantas enfermedades tremendas la organización no todavía no la organización mundial de la salud nombró al tabaco como la primera causa de muerte que puede ser prevenible en el mundo y que no prevenimos porque no podemos soltar la adicción porque el fenómeno funciona de manera muy semejante aunque la entrada como sabemos es distinta porque no es inyectada a lo que les expliqué antes entonces no voy a abundar por razones de tiempo lo que está haciendo es que la nicotina fumar nicotina fumar la entrada de la nicotina a nuestro cuerpo entre 10 y 20 segundos ya alertó a nuestro cerebro vean qué velocidad en particular en una región del cerebro que se llama el centro del placer y recompensa el centro del placer y recompensa a la primera fumada rápidamente se alerta y dice esto me gusta molecularmente esto me gusta 10 a 20 segundos entonces cuando uno termina de fumar ese cigarrillo en realidad ya tiene el centro del placer y recompensa pues muy emocionado y cuando dejas de fumar pues entonces empiezas con unas manifestaciones que ya conocemos la que sigue por favor entonces ahora vamos así ahora le cedo la palabra a concepción porque bueno y decirles que si dejar de fumar es complicado porque estamos alertando este centro de placer y recompensa que no quiere dejar de ser alertado por algo tan sencillo como fumar la nicotina del pavo muchísimas gracias y bueno vamos al último regalo de América para el mundo estimulante también que es el chile la etimología es de la lengua náhuatl chile y es está asociado desde siempre a alimento de pobres y a castigos y los que algo tienen vean alimento de pobres alcanzan tampoco que no se hallará entre mil uno que pueda vestir paño están destituyendo a los indios a los naturales llamados mal llamados indios ni comer sino tortillas y chile y un poco de atule o sea de atole es decir llevamos 500 años mal alimentados ellos mal alimentados con tortilla chile y atole y voy a pasar el chile es un castigo desde muy temprano desde muy temprano si los veían traviesos esto es un 1604 una descripción de cómo se castigaba a los niños voy a ser políticamente incorrecta pero uno a veces yo he tenido yo he tenido yo tengo hijos y dije ay bueno ¿por qué no aplicaba yo estas costumbres? estas costumbres con los chamacos ¿no? bueno si los veían traviesos o malcriados castigabanlos rigurosamente a las veces riñéndolos de palabra hasta ahí va bien otras hostigándolos por el cuerpo con ortigas ya no va tan bien la cosa en lugar de azotes otras veces dábanles con vergas palos verticales a semejanza del pene porque viene de virga que es un palo en latín con vergas y si no se enmendaban colgábanlos y dábanles con chile humo a narices era esto era de todos los días de todos los días a veces bueno no sé algún aborrecente adolescente dan ganas de atarlo y darle y vean esto esto es mucho peor en Perú tenían esta costumbre para quienes huían de las encomiendas o de las zonas de control un español su encomienda cuando se huían y regresaban al indio o al negro luego le daba muy muchos azotes y les quemaba con maguey con maguey encendido atado con cuatro palos de los cuatro partes pies y manos y les castigaba hasta hacerle correr sangre del cuerpo y luego lo hacía untar con orines y sal y ají caliente que es otro tormento este era un modo normal de controlar indios y negros es terrible pero está documentado esto es de 1615 en Perú y hay muchísimas otras documentaciones y por supuesto de Chile viene enchilar que no sé por qué para los chilangos enchilarse es un placer masoquista pero por supuesto enchilar como enojarse porque esta es como castigo aquí está la primera documentación histórica de enchilar lo voy a leer nada más acortado hasta que hicieron confesarla y fecha esta diligencia o sea este ministerio público una diligencia jurídica con las demás de haberla maltratado como lleva declarado y enchiládola en presencia de esta testiga por cierto las feministas que dicen que hay que desdoblar aquí tienen una testiga en 1735 supermoderna le impusieron graves penas de castigo es decir haberla maltratado y enchiládola ese es el origen de enchilar y por eso está esa metáfora de enchilarse que es enojarse y luego ya el masoquismo de los chilangos nos lo contará María Emilia bueno pues para ir entonces ya terminando esta muy sabrosa plática cerraremos con un poquito de ciencia del chile el chile es una planta nativa también del nuevo mundo y aunque ahora la encontramos en muchísimas cocinas en realidad todas las plantas vienen de América son unas plantas de tipo arbustivo sobre todo hay muy variadas pero del género capsicum sobre todo hay cuatro de las que botánicamente sabemos que se desprenden todas las que hay aproximadamente en las cocinas hay documentadas en el mundo entre dos mil quinientos y tres mil tipos diferentes de chiles en la actualidad todas pertenecen al género capsicum y todas vienen de aquí y junto con la calabaza el frijol y el maíz el chile constituyó pues la dieta básica de los pueblos prehispánicos y hoy los mexicanos porque como bien dice Concepción pues así estamos todavía con nuestras tradiciones a nivel molecular ¿qué es lo que hace que nos pique el chile? bueno a nivel molecular lo que nos pica del chile son unas moléculas llamadas las capsaicinoides la capsaicina es lo que pica del chile ajá y ¿cómo funciona esta capsaicina? a nivel a nivel de nuestro cuerpo resulta que la capsaicina tiene receptores se va a unir a los receptores que están en las membranas que detectan los estímulos los estímulos que nosotros podemos detectar son de muchos tipos detectamos el frío detectamos el calor detectamos si alguien nos molesta o nos pica hay estímulos distintos pero los del calor en particular es sobre los que va a actuar la capsaicina entonces la capsaicina sobre todo se siente como como dicen los americanos hot o sea como caliente porque por donde entra a la lectura que da nuestro cerebro de este alimento es por los receptores que detectan lo caliente en esas membranas hay receptores llamados los nombres científicos a veces son un poco complicados TRPB1 estos son los receptores a los que se va a pegar la capsaicina y a partir de ellos va a mandar esta sensación primero de calor y posteriormente de dolor entonces en realidad el chile el cerebro no lo lee como que pica sino como que duele y quema una combinación de esas dos cosas porque esos son los receptores que utilizamos la capsaicina pura es un líquido incoloro que si lo pruebas yo lo he hecho prefieres que te den un balazo porque es una cosa terrible ¿verdad? es inodora incolora y alcanza en la escala que mide el picor de todos los chiles a nivel bioquímico que se llama la escala de Scoville los 16 millones de unidades es decir esa es la capsaicina pura y de ahí para atrás hasta encontrar los chiles menos picantes o los que de plano no pican como el hecho de los pimientos ¿no? el rojo el naranja el verde que también son de la familia capsicum bueno entonces vamos a la que sigue por favor para aquí tenemos estructura molecular de la capsaicina y bueno ya les decía que la leen como una combinación de dolor y de temperatura caliente ahora hay una cosa interesante que decir y es que las aves no se enchilan las aves pueden comerse un fruto de chile habanero y no se van a enchilar en lo más mínimo ¿por qué? porque sus receptores de 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 capsaicina están mutados no es que no tengan es que tienen una mutación y entonces no funcionan por lo tanto las aves pueden comer todos los chiles del mundo lo que le viene muy bien a la planta para la dispersión porque entonces el ave va comiendo el fruto y mientras vuela va tirando las semillas entonces es una adaptación biológica estupenda para que el fruto de manera natural pues finalmente hubiera tenido una sobrevivencia la que sigue por favor y bueno vamos a ver usos y costumbres ya nos comentaba muy bien Concepción los usos tremendos para castigar niños traviesos también hay documentaciones en algunos códices de que se llevó a usar como un arma para que algunos pueblos invasores se alejaran del territorio porque hacían humaredas de chile y era muy complicado atravesarlo y Bernardino de Sagún reunió en el colegio de Tlatelolco a los médicos de ese entonces porque quería entender cómo usaban el chile para curar a las personas porque lo usaban para muchísimas cosas y entre estos brebajes él reporta que se usaba para controlar la tos para controlar la diarrea para controlar el dolor de oídos se ponían unas gotitas del jugo que sacaban exprimiendo el chile el dolor de dientes que por cierto sí funciona esta es una de las cosas que se han utilizado actualmente para ver si la capsaicina sirve para el dolor y sirve efectivamente muy bien y para minorar el dolor del parto también se utilizaba entonces a la mujer que estaba en dolor de parto la enchilaban y entonces además del parto estaba ahora enchilada pero ¿qué creen? que sí funcionaba la que sigue ¿por qué? porque las moléculas de capsaicina en realidad lo que hacen es que llegan y se ponen en los receptores del dolor como yo les decía entonces los saturan si tú saturas ese receptor y entonces está completamente el cerebro pensando en estoy enchilado otros dolores que pueden llegar posteriores ya no son tan fuertes ya el cerebro no los lee tanto por eso los parches de capsaicina de chile por ejemplo las pomadas si llegan a funcionar para determinadas cosas ahora si me enchilo ¿qué tengo que hacer? si estoy que no puedo con mi alma porque ya me enchilé bueno decirles que tomar agua no sirve de nada la molécula de capsaicina es hidrofóbica es decir no le gusta el agua y le da lo mismo en cambio si se une a la grasa por lo tanto si yo estoy enchilada lo que debo de hacer es tomar un poquitito de aceite de oliva o algún aceite de algún tipo o mantequilla o algo así o de plano también puedo tomar un poco de leche no funciona tan bien pero la caseína neutraliza a la capsaicina la caseína es la proteína de la leche va a neutralizar a capsaicina y entonces no se puede pegar en los receptores del cerebro que me dicen aquí algo me está doliendo finalmente pues les traje este póster que me parece muy hermoso de Conavio de la Comisión Nacional para la Biodiversidad para que veamos la riqueza tremenda que tenemos botánicamente desde el punto de vista de México y los chiles y lo que dice el póster abajo que está en letras chiquitas y se los veo para terminar es si no le pusiste chile no esperes que te sepa Muchísimas gracias Bueno hemos ya no nos queda tiempo para preguntas hemos hecho un recorrido cultural y quisiera que nos quedáramos en nuestra memoria cultural con el hecho de que los seres humanos vivimos normalmente en contacto que el contacto genera flexibilidad cultural para entender otras sociedades y otros marcos culturales y de esas otras sociedades las americanas las amerindias se nos regalaron a través casi siempre de la lengua española muchísimas hierbas conceptos objetos actividades y hemos expuesto hoy nada más cuatro que tienen efecto estimulante Muchísimas gracias en nombre de María Emilio y mío Muchas gracias aplausos Gracias.